El presidente López Obrador dijo hoy que por respeto a la gente y al entusiasmo que a los mexicanos les produce la selección, se deben destinar recursos privados y de ser necesario públicos para crear escuelas de futbolistas. Hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina. Lo único que se tiene que hacer por respeto a la gente es formar buenos futbolistas. Pues sí, este es el ejemplo de muchísimos países que han tenido una buena actuación o que están teniendo un gran éxito en el Mundial. Ayer el presidente López Obrador decía que se comprometía, me canso ganso, dijo a que terminará mi gobierno con buenos hospitales, buenos servicios de salud, buenos especialistas, aunque dijo el presidente, pues no sé cómo le vamos a hacer, lo dijo al cuarto año. Y al cuarto año dice que hay que trabajar para fortalecer, para que haya más apoyo público, en este caso en el fútbol, cuando hemos visto que no lo hay en algunos otros deportes. En fin, las cosas que salen con un Mundial de Fútbol y las imágenes que deja un Mundial de Fútbol. Hoy la selección de Japón de una de las grandes sorpresas, otra más, le ganó a España y con eso calificó como primer lugar de su grupo, dejó fuera a Alemania. Un triunfo que no podía dejar de festejar. El embajador de Japón en México nos regala esa imagen de hoy, debe ser poco después de las tres de la tarde, el embajador Noriteru Fukushima en el Ángel de la Independencia, solito con la bandera del sol naciente. Luego el embajador tuiteó, Estoy muy feliz por el triunfo de Japón, pero siento tristeza por el equipo mexicano. No, pues gracias, embajador. Quería ir, quería que fuéramos juntos a la segunda ronda. De todos modos, vamos México, vamos Japón. Y bueno, gran imagen la que deja hoy en el Mundial. Pues va a ser el único. A fin de, bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con españoles y brasileños. Pero hasta el momento es la única persona que por el fútbol ha ido a celebrar al Ángel.